Música Familiares, amigos y compañeros de trabajo le dieron el último adiós a José Sebastián Vázquez quien durante muchos años pasó ganándose el sustento diario en el rastro municipal de Usulután pero hoy por causa del destino se ha ido a una mejor vida Don Sebastián será recordado por su humildad y por su gana de apoyar siempre a las personas más necesitadas Música Ella ha cumplido la ley de la vida que el hombre nació para morir Y para mi alma él nunca ha muerto, lo llevo en el corazón Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí El jefe del rastro municipal recuerda cada momento que compartió con don José Sebastián en los últimos 20 años de trabajo que fueron compañeros Música Hoy ya lo perdí Música 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 A este sentimiento se suman todos, sus familias y compañeros de trabajo Y serán cientos de usulutecos que sumarán Pues don José se ganó el cariño por su humildad Y por sus ganas de echar siempre una mano a quien lo necesitar Informó para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés Música Música